Hola, buenos días, muchas gracias a todos por asistir a este seminario online, un seminario un poco especial que estamos impartiendo dentro de las jornadas comunicando el turismo de la cuarta edición de la Escuela de Verano de la Facultad de Turismo de Oviedo. Es la única sesión que tenemos online y por supuesto podéis acceder desde cualquier lugar, desde vuestras casas o desde vuestras oficinas y para interactuar tenéis todos al lado derecho de vuestras pantallas un panel de control que ahora os explicaré un poquito cómo podéis utilizar. A las 11 tenéis otra sesión programada, una conferencia-taller en la sede de Llanes y después se suceden otras sesiones presenciales dentro de esta Escuela de Verano. Así que esta sesión, para que os dé tiempo a los que os interese ir a la otra conferencia, esta sesión va a tener más o menos una duración de 45 minutos. Voy a hacer una presentación sobre el tema de hoy y después daremos paso a un turno de preguntas para que podáis plantear las dudas que tengáis sobre lo que vamos a ver en este ratito y planteéis sugerencias, dudas, preguntas, etc. También estamos utilizando el hashtag comunicando turismo para todo lo que tiene que ver con estas sesiones de la Facultad de Turismo de Oviedo. Así que podéis a través de Twitter utilizarlo y hacer si queréis empezar un debate por ahí. Después de la sesión yo voy a entrar también para ver si habéis publicado alguna cosa. Y en cualquier caso me tenéis en este en arroba L Buendía. Es mi dirección, mi cuenta de Twitter y también ahí tenéis mis datos de contacto donde podéis enviarme un email si queréis ampliar más información. Además este seminario, como todos los que impartimos también con Hostel Tour, estará colgado a partir de mañana en hosteltour.com barra webinars. Ahí podréis volver a verlo si habéis llegado tarde o si os tenéis que ir antes, pues podréis volverlo a ver en completo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de formatos y narrativas digitales en el nuevo marketing turístico multiplataforma. Parece muy largo, pero en realidad es un título para daros las claves de unos conceptos importantes en el marketing actual y cómo hacer frente a estos nuevos formatos para poder difundir contenidos a través de redes sociales y de medios digitales. No me he presentado, soy Lola Buendía y soy responsable de identidad digital en Hostel Tour. Hostel Tour, para lo que supongo que la mayoría lo conocéis, es un medio de comunicación especializado en información y reportajes y actualidad sobre el sector turístico dirigido especialmente al profesional del turismo y también a estudiantes y futuros profesionales del turismo. Así que en hosteltour.com podéis consultar más información y si no lo conocéis, a partir de ahora espero que nos visitéis a menudo. Como os decía, uy, me he adelantado, me he adelantado. Vuelvo a donde estaba porque os quería mostrar primero cómo podéis utilizar este panel de control que tenéis todos al lado derecho de vuestras pantallas. Hay un cuadro de preguntas, podéis escribir vuestras preguntas a través de este cuadro para, bueno, intentaré responderlas al final de la sesión, pero las voy a ir viendo por si tenéis alguna duda sobre la marcha o si queréis comentarme cualquier cosa, yo las iré viendo en el panel. Escribirme cualquier duda que tengáis a través de este panel y después de mi presentación intentaré responderlas. No hace falta que esperéis al final sobre la marcha cuando os vayan surgiendo las preguntas, podéis preguntar por ahí. Además, podéis conectaros al audio tanto por teléfono como por micrófono y altavoces. La opción que viene configurada por defecto y la que os recomiendo es por micrófono y altavoces, pero si queréis podéis acceder a través del teléfono. Las instrucciones las habéis recibido en el enlace que recibisteis cuando hicisteis el registro en este webinar. Ahí tenéis cómo acceder a través de teléfono. Y luego estaréis viendo que tenéis los micrófonos silenciados y que habrá aparecido un mensaje que dice un administrador o un organizador os ha silenciado. Es simplemente que todos los micrófonos de los asistentes están silenciados para que no tengamos un jaleo aquí de ruido y de personas hablando al mismo tiempo. Entonces, en principio vais a tener los micrófonos silenciados, pero podéis interactuar a través del panel de control con la herramienta de chat. Vale, dicho esto, vamos a empezar ya con el seminario y con los contenidos que teníamos preparados para esta mañana. Me gusta empezar mucho con esta imagen porque creo que es un ejemplo muy bueno de la situación actual y de la situación pasada. En muchas ocasiones decimos que las nuevas tecnologías nos han aislado, que ya no hablamos entre nosotros. Pero lo cierto es que lo único que ha cambiado es que antes accedíamos a la información a través del papel y la información venía básicamente en un formato de texto y como mucho en una imagen estática. Y ahora este papel lo hemos sustituido por unos aparatitos pequeños que nos caben en el bolsillo y a través de los cuales accedemos a una enorme cantidad de información. En múltiples formatos y que proviene de diferentes partes del mundo. Este ha sido el verdadero cambio y la verdadera revolución y lo que nos encontramos por parte de las empresas y también de los medios de comunicación es cómo hacemos para que ese usuario que tienen al alcance de su mano la información de todo el mundo pueda y desee acceder a la información que nosotros estamos emitiendo. Como digo el modelo de comunicación ha cambiado y hemos pasado del modelo unidireccional, un usuario recibía la información que era creada por parte de una empresa o de un medio de comunicación, no había feedback, no había retorno y hemos pasado a un modelo en el que los propios usuarios generan contenido, consumen contenido, las empresas y los medios también consumen y producen su propio contenido y además todo ese contenido se produce en múltiples formatos y se distribuye a través de diferentes canales y de diferentes formatos de pantalla. Esto es lo que ha cambiado principalmente y lo que ha hecho cambiar el modelo de producción de contenidos y de distribución de los contenidos. En el mundo del turismo esto ha provocado una enorme revolución porque el viajero ahora además de viajero es productor de los contenidos y se ha cambiado de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Todos somos compradores, todos somos productores de los contenidos y de la información y todos estamos influenciados por la información que generan otras personas que han viajado quizás antes que nosotros a esos sitios a los que nosotros quisiéramos viajar. Este nuevo paradigma en que el consumidor puede ser el mayor evangelista o el mayor crítico de nuestra empresa, de nuestro producto, lo que hace es que tengamos que estar muy atentos a todo lo que se publica sobre nuestra empresa, sobre nuestra marca en redes sociales y en medios digitales para poder reaccionar y para poder ofrecer la información más adecuada en el momento y en el lugar preciso en cada ocasión. El modelo del negocio turístico se ha tenido que adaptar a un entorno digital muy fragmentado donde la información hay que difundirla en diferentes canales, tanto en las páginas web de los propios establecimientos o de los propios negocios como a veces a través de las páginas web de agencias de viajes online, de agregadores de agregadores de contenidos, agregadores de buscadores y la información y los contenidos que vamos a difundir en cada uno de estos canales va a ser siempre diferente y va a tener que estar adaptada a las necesidades y a las características de ese canal en concreto. Lo vamos a poder lanzar un mismo mensaje en un mismo formato a todos los canales posibles. En esto nos vamos a tener que volver un poco locos para buscar la manera más adecuada de informar en cada uno de los canales y para ello va a ser importante conocer esos canales en profundidad y el público que está accediendo a esos canales. Aquí abajo os pongo los enlaces para que podáis descargar porque estas imágenes pertenecen a un informe de Deloitte y todos estos datos los podéis descargar a partir de este enlace por si queréis acceder a más información detallada sobre cómo está ahora mismo el paradigma del turismo online y cómo la información de los consumidores está afectando a las campañas de marketing turístico de las marcas. En consecuencia lo que tenemos es que el contenido ya no es solo generado por los medios de comunicación sino que ahora las empresas y los consumidores crean también ese contenido y lo tienen a disposición de todo el mundo de manera online. Este contenido es un contenido especializado pero a veces también es un contenido de usuario muy espontáneo creado en el momento de manera muy directa y con formato y como un lenguaje novedoso que cambia y evoluciona cada día. Nos enfrentamos a un sector en el que el contenido es el rey es una frase que seguramente habéis oído en muchísimas ocasiones pero el contenido ya no es propiedad de ningún actor en específico no es propiedad de los medios de comunicación que antes lanzaban un único mensaje que llegaba a los consumidores sino que los medios se nutren y se retroalimentan de la información que crean los consumidores y de la información que crea la propia empresa y la empresa turística debe aprovechar esto para aprovechar la información que proviene de los consumidores pero para también retroalimentar la información que va a salir en los medios de comunicación para tener imagen y presencia en los medios de comunicación. El problema al que nos enfrentamos es que si todos estamos generando diseño, contenidos y información al final ¿cómo llegamos al usuario? ¿cómo hacemos para captar su atención? Todos estamos inmersos en esta guerra por la atención y lo que estamos intentando comprar es precisamente eso la atención del consumidor o la atención del usuario En esta guerra hay muchas normas hay muchos trucos algunos buenos, algunos malos y hay muchas estrategias algunas de ellas las voy a intentar explicar hoy sobre cómo crear estos contenidos para hacer que los contenidos sean más atractivos hacia el lector o hacia el consumidor de nuestros productos ¿por qué unos contenidos triunfan frente a otros? ¿por qué algunos tienen más éxito y otros se quedan un poco en el olvido? Vamos a intentar hablar de cómo diseñar estos contenidos y además pongo la imagen de un móvil porque hoy en día la comunicación es básicamente y principalmente móvil y toda la información vamos a tener que tener en cuenta que va a ser distribuida a través de dispositivos móviles y por tanto tenemos que hacer que nuestros contenidos sean adaptables a diferentes formatos de pantalla y sean capaces de ser consumidos en diferentes dispositivos Las claves de los contenidos de éxito actualmente son básicamente estas cinco social, local y móvil seguro que habéis oído muchísimas veces hablar de lo que se conoce como solomo es hacer referencia precisamente a estos tres términos los contenidos en la era digital actual para que tengan visibilidad y para que sean distribuibles a través de la red deben cumplir con estas características deben tener características sociales hoy básicamente toda la información es social toda la información que consumimos tiene unas funcionalidades sociales para que podamos distribuirlas en otros canales o para que podamos consumirlas en los canales sociales ya sean redes sociales, blogs, plataformas de distribución de contenido online todos estos canales siempre van a tener un componente social y lo que se espera es que el usuario pueda interactuar con los contenidos y con la información aportando también su punto de vista mejorándola adaptándola a las nuevas necesidades y actualizándola además en el sector turístico cobra mucha importancia la información local porque buena parte de los usuarios consumen la información mientras están en el viaje entonces lo que están haciendo es buscar información sobre el lugar en el que están en esos momentos o los lugares a los que van a ir a visitar por lo tanto la información localizada geolocalizada cobra mayor importancia si cabe en el sector turístico precisamente por esa necesidad de los viajeros de encontrar información sobre el destino o sobre los establecimientos y por otra parte la información y los contenidos deben ser móviles adaptados al consumo a través de dispositivos móviles porque es una de las principales pantallas de acceso a los contenidos en estos momentos aunque se siga accediendo a través de otros dispositivos de ordenadores de escritorio de tabletas los dispositivos móviles son los que al parecer tienen más perspectivas de crecimiento vamos a ver que prácticamente vamos a consumir información a través de móvil durante todo el día en cualquier momento del viaje en cualquier proceso del viaje ya sea la inspiración o ya sea mientras estamos viajando o también se está viendo que muchas de las personas cuando están viajando también están compartiendo información sobre los viajes en ese momento dedicamos gran parte del viaje a informarnos a través del móvil y a compartir información sobre el viaje a través del móvil por lo tanto el móvil es un elemento esencial en el sector turístico a la hora de hacer marketing turístico y luego por otra parte los contenidos deben ser multiformato y multiplataforma multiplataforma porque evidentemente como digo tienen que poder verse de manera adecuada tanto en un dispositivo muy pequeño como en una pantalla de ordenador de sobremesa por ejemplo pero además tienen que ser multiformato porque cada vez más estamos acostumbrados a consumir información audiovisual, textual hipervínculos interactuar con la información de una manera muy activa y esa información que antes nos llegaba en un solo formato por ejemplo en un texto ahora nos cuesta bastante al usuario y sobre todo a la gente cada vez más joven nos cuesta mantener la atención durante un rato en un contenido que está únicamente en texto por ejemplo tenemos que intentar que nuestros contenidos y nuestras campañas de marketing tengan que ver con múltiples formatos para llamar la atención del consumidor del lector y que atraiga a su atraer su atención de manera que sea un contenido muy ágil muy dinámico y que utilice un lenguaje muy actual lo que nos lo que nos estamos encontrando ahora mismo en el marketing digital es que nos enfrentamos a una audiencia global que puede estar en cualquier parte del mundo es un público heterogéneo el que está en internet y que accede como decimos a través de diferentes dispositivos esto no significa que tengamos que hacer unas campañas dirigidas a una audiencia global precisamente lo que necesitamos es segmentar nuestros públicos objetivos y segmentar nuestras campañas a esos públicos para que estén especialmente dirigidas a los públicos más acordes con lo que nosotros queremos vender o con el producto que queremos promocionar vamos a tener que segmentar esos contenidos y adaptarlos a públicos según su ubicación geográfica según la franja o uso horario por ejemplo según en qué lugar del planeta vayan a estar vamos a tener que adaptar las campañas a un uso horario u otro además ha dejado de tener sentido lo que se conoce como el prime time televisivo por ejemplo en televisión sigue habiendo un prime time una franja horaria que es en la que más personas están viendo la televisión en ese momento y por lo tanto los anunciantes quieren anunciarse en esa franja horaria porque es cuando más posibles impactos van a tener sus campañas pero en internet esto ha dejado de tener sentido el prime time que en España puede ser después de después de cenar por ejemplo sobre las 10 las 11 es el prime time en televisión en internet no existe un prime time como tal así en general sino que cada red social o cada medio digital o cada canal online en el que vayamos a hacer una campaña va a tener su propia franja horaria de éxito por así decirlo entonces vamos a tener que analizar cuál es la franja horaria más adecuada en cada uno de los canales a los que vamos a dirigir nuestras campañas además vamos a tener que segmentar las campañas por intereses de las personas a las que nos vamos a dirigir por dispositivos de acceso y también incluso por redes sociales o por medios digitales no vamos a hacer una misma campaña en una red social o en otra ni tampoco vamos a intentar distribuir un contenido en un medio digital generalista o en un medio digital específico por ejemplo vamos a tener que analizar todos esos canales y todas esas todas esas características de nuestra audiencia para poder llegar a nuestro público de la mejor manera para eso una de las cosas que vamos a tener que hacer es analizar cada uno de los canales y las redes sociales es por supuesto un canal fundamental para distribuir nuestros mensajes hoy en día no es lo mismo distribuir una campaña en Facebook que en Pinterest que en Instagram y analizar el público que tenemos en cada una de estas redes es esencial para poder garantizar el éxito de una campaña en marketing turístico si nos fijamos por ejemplo en las últimas tendencias parece ser que entre la gente más joven especialmente de menor de 24 años la red social Snapchat es la que más de moda está actualmente y si sigue esa tendencia pues podría ser que esas personas que ahora tienen menos de 24 años en poquitos años sean ya nuestros clientes potenciales de nuestros productos o servicios y por lo tanto quizá necesitamos estar en Snapchat y hacer una campaña en Snapchat para poder llegar a ese público objetivo y sin embargo Facebook es una red social en la que hay gente de edades más mayores más adultas pero también es un público más amplio y más heterogéneo podríamos pensar bueno pues entonces voy a hacer mi campaña directamente en Snapchat bueno depende de muchas cosas y de muchos factores porque una cosa son los usuarios la masa crítica de usuario que tiene una red social y otra cosa es por ejemplo el ROI que vas a obtener de esa campaña en esa red social aunque sí que es cierto que se está viendo que en cuanto a número de usuarios Snapchat es una de las redes sociales que está ganando más terreno y que incluso en algunos países está superando al número de usuarios que tienen Facebook o Instagram siempre en edades muy jóvenes en gente muy joven lo cierto es que a los últimos estudios todavía están apuntando a que Facebook es la red social que ahora mismo garantiza un mejor retorno de la inversión entonces sigue teniendo mucho sentido hacer campañas en Facebook también en Twitter también en Instagram pero siempre vamos a tener que adaptar las campañas a cada una de las redes sociales y a los objetivos que estamos persiguiendo en cada caso dependiendo de si queremos llegar a un público más adulto más joven si lo que estamos buscando es un buen retorno de la inversión o si lo que queremos por ejemplo es simplemente tener visibilidad en una nueva red social para llegar a nuevos usuarios que de otra manera quizá no estamos llegando ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Pues como os decía el tipo de dispositivo al que vamos a dirigir las campañas y los contenidos en el caso por ejemplo hemos destacado el caso de los medios de comunicación porque al final nosotros trabajamos en un medio de comunicación y lo que tenemos que hacer es adaptar los contenidos a los dispositivos desde los que nos consumen los contenidos los usuarios ¿Qué está pasando? Que bueno hay cada vez más personas que acceden a través de móvil pero sigue habiendo una gran parte de los usuarios que nos leen a través de un ordenador de sobremesa o portátil lo que sí parece bastante destacado es que las tabletas no se usan mucho todavía para acceder a los medios de comunicación se usan pero no es el canal mayoritario igual que haces esta visión para ver a través de qué dispositivo estás accediendo a más personas tienes que tener en cuenta esto a la hora de tu campaña para desarrollar contenidos adaptados a un portátil adaptados a una tablet o adaptados a un móvil cuando se trata de páginas web lo que prácticamente han hecho ya todas las empresas y la que no lo tiene que estar haciendo ya es adaptar su web a un diseño que se llama web diseño responsive o diseño adaptativo es la traducción un poco que se ha hecho en castellano es generar una página web crear unas páginas web ya directamente con un tipo de programación de diseño web que se adapta los contenidos y adapta la estructura de toda la web a diferentes tipos de pantalla de manera que no es necesario que tú desarrolles una página web para cada tipo de dispositivo sino que la misma página se va a ir adaptando pero en algunos casos en algunas empresas en concreto si detectas que tienes un gran porcentaje de visitas que llegan a través de smartphone pues quizás te pueda merecer la pena lanzar aplicaciones específicas para smartphone o estrategias de comunicación específicas para ser visualizadas en dispositivos móviles las redes sociales permiten cuando haces publicidad permiten adaptar segmentar estos públicos de esta manera lanzar campañas publicitarias directamente para solo dispositivos móviles o directamente para solo equipos de sobremesa por ejemplo esto es importante tenerlo en cuenta porque si sabes a través de qué medio está llegando tu público puedes afinar más y dirigirte mejor a ellos a través de las medios de acceso más específicos para ellos pero aparte de toda la parte técnica también hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de generar contenidos y diseñar tus contenidos y que tienen que ver con cómo somos como personas con los usuarios cuando accedemos a una información o a otra al final lo que nos llama la atención tiene que ver con cosas que tienen mucha relación con nuestra personalidad pero también con nuestro comportamiento como seres humanos una cosa que siempre nos atrae mucho y que está bastante demostrado es la imagen hoy en día prácticamente todos los medios de comunicación en ninguno se nos ocurre publicar algo sin imagen todos los contenidos llevan alguna imagen porque la imagen sabemos y está lo tenemos en nuestras estadísticas lo vemos cada día que la imagen es lo que hace marca la diferencia entre un contenido de éxito y otro que a lo mejor no es tan no es tan consumido y no quiere decir que uno sea mejor que otro quiere decir que una buena selección de una imagen puede determinar que una persona que acaba de entrar en tu página web se sienta atraído por esa imagen y acceda luego en cómo crear una imagen atractiva pues ahí hay otro todo un mundo y nos daría para muchos webinars pero sí que es cierto que crear una imagen impactante y dar con la imagen adecuada es muy importante para garantizar el éxito de un contenido en internet luego hay una serie de sesgos cognitivos que están innatos en todos nosotros y que tienen que ver con cómo interaccionamos y qué tipo de contenidos nos atraen más y por eso estos ese tipo de sesgos se utilizan mucho para diseñar los contenidos y elaborar los contenidos para que atraigan más al lector por una parte tenemos todos una tendencia a seguir a las masas eso es cierto si un contenido en un primer momento no tiene mucho éxito al principio es cierto que cuesta más hacerse un hueco y conseguir que tenga bastante visibilidad pero una vez consigues que una cierta cantidad de usuarios hayan accedido y hayan visualizado o consumido ese contenido se produce un cierto efecto de llamada los contenidos que ya están moviéndose por internet y de los que todo el mundo habla al final hay una serie de gente que a lo mejor en un primer momento no había accedido a ellos porque no les había interesado pero acabas accediendo porque todo el mundo está hablando de eso o porque es el tema de moda o porque está en todas partes y eso hace que tengas ese interés añadido por consumir ese contenido que igual en un primer momento no te había llamado la atención pero además existe una cierta tiranía de la actualidad lo que nos interesa tiene mucho que ver con la actualidad y con el momento y con lo que es un trending topic por ejemplo lo que es último es lo que nos llama la atención por ejemplo aquí aquí os pongo algunos ejemplos de noticias de Hostel Tour en algunos casos ponemos aquí lo de actualizada esta noticia se ha actualizado a las 7 de la mañana ¿por qué lo ponemos? porque sabemos que las personas están interesadas en acceder a lo último y si ven que está actualizada de hace muy poquito rato les van a dar van a tener más interés en volver a leer esa noticia que a lo mejor ya la habían leído o que a lo mejor en su momento no les había llamado la atención esto es simplemente para eso para llamar la atención del usuario y para que sepa que estamos en lo último y luego hay un sesgo que se llama efecto de la de la primacía que tiene que ver con lo que está más destacado esta es la portada de Hostel Tour además esta es la de hoy y lo que está destacado aquí suele ser lo que tiene más visitas simplemente porque accedemos directamente a lo primero y a lo más destacado y porque los contenidos destacados al final llaman la atención nos llama la atención lo que tiene un efecto de primacía frente al resto por eso cuando en una estrategia de comunicación quieres dar quieres conseguir más visitas en un determinado contenido le tienes que dar de alguna manera un valor destacado y ese valor destacado va a ser apreciado por el lector como un efecto más como un valor añadido y es más posible que acabe consumiendo ese contenido que un contenido que está quizás menos destacado o en un segundo plano luego hay otro sesgo bastante utilizado especialmente en los titulares de blogs y de medios de comunicación pero también en titulares por ejemplo de campañas en eslóganes de campañas publicitarias en medios sociales etcétera que es el sesgo de la negatividad lo que es negativo parece que nos que nos llama más la atención y en esto simplemente me refiero que a veces titular un un contenido utilizando la negativa es más efectivo que utilizando la afirmativa por ejemplo este titular que es de hace un tiempo el turismo y los clientes ya no se fían de la bandera del arco iris ese no fiarte puede llamar más la atención que si ese mismo titular lo hubieras titulado de otra forma no usando una negativa estos son algunos sesgos cognitivos pero existen muchísimos más que si los analizáramos en profundidad y siendo muy experto los puedes usar para manejar tus campañas publicitarias tus campañas de marketing orientando los contenidos para que sean más atractivos y llamen más la atención lo que buscamos al final todos es que nuestros contenidos sean virales que se reproduzcan que sean consumidos que todo el mundo tenga acceso a ellos algunas de las claves que yo veo para que los contenidos tengan éxito realmente hay tres tres claves de las que no puedes no puedes pasar una es que sea el contenido audiovisual es el que más éxito tiene y es el que llama mucho la atención y es el más susceptible de ser convertido en un contenido viral os pongo algunos ejemplos de contenidos que hemos publicado en Nostel Tour en diferentes canales el primero es en la página de Facebook y es simplemente un vídeo que nos pasó una cadena hotelera porque había creado un vídeo de cómo un vídeo en timelapse que es así como la cámara rápida que se ve cómo construyen uno de los hoteles en un tiempo récord y se ve en unos pocos en un minuto o algo así ves cómo construyen todo el hotel ese contenido que es un contenido en vídeo y que además es rápido de consumir es fresco suele tener bastante aceptación por parte de los usuarios y es rápido de ver lo que hay que tener bastante en cuenta es en qué medio estás publicando cada contenido y por ejemplo en Facebook para que los contenidos en vídeo tengan más visibilidad más reproducciones Facebook lo que valora es que hayas subido directamente el vídeo en Facebook no que lo compartas a través de otra red social a través de YouTube por ejemplo y pongas el enlace porque bueno el algoritmo de Facebook si lo sabréis funciona de esa manera y lo que hace es primar los contenidos que se comparten directamente desde su red social en lugar de que te tengas que ir fuera a consumirlos el vídeo como digo es esencial en las campañas de marketing actuales y por ejemplo nosotros en Hostel Tour publicamos siempre que podemos contenido en vídeo aunque el contenido en vídeo la verdad es el más difícil de producir porque requiere tiempo porque requiere una serie de unos conocimientos y hacer un buen vídeo aunque parezca que no pues conlleva un tiempo y unos conocimientos específicos pero también publicamos vídeos que no hemos creado nosotros precisamente sino que son empresas que los crean y que nos los envían para que los difundamos porque son cosas interesantes para el sector turístico en este caso pues un vídeo de un robot que te lleva las maletas en un aeropuerto es un tipo de contenido que sabes que va a tener reproducciones porque es algo curioso de ver porque es interesante y porque está muy segmentado porque el medio de comunicación en que lo publicas que en este caso es Hostel Tour está muy orientado a un público relacionado con turismo y por supuesto tenemos una sección que es específicamente de transportes por lo tanto sabes que en esa sección ese tipo de vídeo va a estar muy orientado a esa audiencia las emociones la cercanía y cómo atraer al lector a través de la emoción es algo que nunca hay que olvidar porque todo lo que nos llama la atención tiene que ver con que nos ha producido un efecto una emoción en nosotros usar el humor si sabes usarlo bien puede ser de gran efectividad la verdad tanto en redes sociales principalmente en redes sociales pero también en otros canales el humor es una excelente manera de llegar al consumidor y de hacerle partícipe de ofrecer una imagen más cercana y aprovechar el momento y contar contenidos que tengan que ver con lo que se está hablando en este momento que ahora lo veremos y ofrecer una imagen de cercanía os pongo también un par de ejemplos una publicación en facebook que hace uso del humor para llamar la atención y por otro lado este artículo que publicamos lo publicó una de nuestras lectoras en Comunidad Hostel Tour Comunidad Hostel Tour si lo conocéis es un sector perdón es una sección dentro de Hostel Tour donde cualquier persona relacionada con el sector turístico puede escribir sus propios artículos este en concreto se publicó con motivo del día de la mujer y tenía que ver con la imagen de la mujer en el sector turístico una vez más es un contenido que por una parte tiene contenido audiovisual porque tiene imágenes por otra parte apela a las emociones porque está buscando provocar una reacción y provocar una opinión y un posicionamiento y luego por otra parte está muy enmarcado en un momento concreto como es el día de la mujer que es un momento en el que sabes que este tema está muy moda y se está hablando especialmente por eso relaciono un poco con el tercer la tercera clave que considero que es importante a la hora de diseñar contenidos que es la actualidad aprovechar los temas que están de moda los temas de los que se está hablando para lanzar tu contenido orientado a ese tema pero que siempre sea un contenido de valor otros ejemplos la primera imagen que veis es la portada de la revista Hostel Tour del mes de abril que hablaba de un tema del que se habla mucho últimamente que es el turismo gastronómico es una tendencia se están haciendo muchas cosas en turismo gastronómico en España y sabíamos que era una tendencia y que era un tema de interés para el sector y aprovechamos para lanzar una revista con un especial directamente sobre esos temas quizá este tema no habría tenido la misma repercusión si lo lanzas pues hace cinco años cuando no se hablaba tanto de gastronomía y turismo pero en este momento es un momento donde ya puedes tener bastante gente interesada en estos temas y que va a consumir estos contenidos otras ideas bueno este es un webinar que lanzamos la semana pasada son webinars que las empresas turísticas imparten a través de Hostel Tour y en este caso tiene que ver con la oferta de música y conciertos en Madrid aprovechando el que aprovechando que esta es la temporada de primavera verano en la que la gente está más buscando ese tipo de información por lo tanto lanzarlo ahora tiene más sentido porque sabes que las personas interesadas están ahora buscando esa información y luego otro ejemplo es lo que lo que hizo Canarias por ejemplo el destino de Canarias que aprovechó lo publicamos en una noticia también en Hostel Tour os dejo el enlace por si lo queréis ver pero Canarias aprovechó un fenómeno que se había convertido en viral que era el fenómeno del Blue Monday que si no sé si os acordáis pero hay un estudio que dice que hay un día un lunes al año que es el más triste del año por una serie de factores y durante los últimos años se había creado bastante bueno pues bastante contenido relacionado con Blue Monday la gente hablaba en redes sociales sobre esto y todo el mundo publica algo relacionado y tal y bueno y Canarias que hizo pues aprovechó esa coyuntura y lanzó una campaña en la que contrarrestaba esa sensación de Blue Monday y decía vente a Canarias hace sol es un destino estupendo para que el Blue Monday no sea tan triste es una manera de aprovechar el momento lanzar un contenido interesante segmentado y aprovechando la actualidad y los trending topics del momento lanzándote en el Blue Monday de esos días con todos estos contenidos que hemos diseñado y que los tenemos ya preparados y que hemos detectado muchas maneras de contar las historias y de contarlas a través de diferentes formatos todos estos contenidos y estos formatos lo que ha dado como resultado es que se han generado nuevas narrativas digitales nuevas maneras de contar las historias que hemos contado siempre pero que ahora se cuentan de otra manera se cuentan utilizando múltiples canales múltiples formatos y generando historias que tienen su propia estructura y sus propias características vuelvo otra vez a esta imagen porque las narrativas digitales las estamos generando todos las estamos generando los consumidores las empresas y los medios de comunicación y están en continuo cambio y nos estamos retroalimentando continuamente unos a otros por eso una idea que parte de una empresa es fácilmente reproducible en un medio de comunicación o un nuevo lenguaje que nace a partir de las redes sociales por parte de los consumidores se adopta rápidamente por parte de las empresas para hacer comunicación comunicación corporativa los consumidores que estamos haciendo o que están haciendo los consumidores estamos contando las mismas historias que hemos contado siempre porque al final es esto de no hay nada nuevo bajo el sol pero lo que cambia como digo es el formato no estamos contando quizás nada nuevo pero lo estamos contando de otra manera y eso le da completamente un aire diferente estas son algunas estadísticas de qué tipo de contenido se está publicando en cada red social y de la cantidad de contenido que se está publicando por ejemplo en Pinterest hay mucho contenido relacionado con recetas con estilo de vida con bodas organizar bodas por ejemplo bueno pues si estamos lanzando una campaña de turismo de bodas quizá Pinterest sea una buena opción para lanzar ahí nuestros mensajes tenemos que estar siempre muy atentos porque estos datos cambian porque las tendencias se evolucionan muy rápidamente y hay que estar siempre muy al día para saber dónde están nuestros usuarios y qué tipo de comunicación están realizando porque como digo un nuevo lenguaje que se está empezando o que ya se ha desarrollado en Snapchat por parte de gente muy joven que está utilizando formatos muy frescos muy rápidos mezcla de formatos en una misma narración todo ese tipo de lenguaje lo podemos aprovechar podemos aprender y utilizarlo para lanzar nuestros mensajes de marca por la parte de la empresa principalmente en cuanto a contenidos estamos haciendo un marketing de contenidos en algunos casos muy interesante el marketing de contenidos parte de desarrollar contenidos interesantes y de valor y distribuirlos en todos los medios digitales posibles adaptándolos a cada uno de ellos para conseguir la máxima efectividad es lo que decía desarrollamos un diseño diseñamos un contenido específico y lo que vamos a hacer es adaptarlo y adaptar el mensaje para que ese mismo mensaje esté difundido de manera diferente en cada uno de los canales vamos a tener que estudiar los canales el tipo de público y adaptar los contenidos para hacer un buen marketing de contenidos la diferencia la diferencia del marketing de contenidos actual y la publicidad tradicional es que el marketing de contenidos es más bidireccional y se centra en un valor en generar un valor en torno a la marca y no tanto en lanzar mensajes publicitarios y bombardear además se utiliza los medios sociales las redes frente a las campañas tradicionales que solo se utilizaban los medios de comunicación tradicionales ¿qué hemos hecho? hemos pasado de un marketing tradicional a un marketing digital multiplataforma en el que tenemos que hacer campañas dirigidas a publicidad display inbound marketing buscadores publicidad en buscadores marketing en buscadores y SEO marketing móvil específicamente para dispositivos móviles tenemos que adaptar la usabilidad de nuestra web para que los usuarios puedan navegar con facilidad por ella y acceder desde diferentes pantallas y luego hacer uso de cosas como el vídeo online las redes sociales intentar hacer una comunicación cada vez más cercana más directa y más adaptada a cada una de las plataformas a las que nos vamos a dirigir finalmente para terminar acabo hablando de los medios de comunicación y lo que estamos haciendo hemos adaptado todos los medios de comunicación de forma ya natural lo que es la comunicación en redes sociales los contenidos de usuario la mayor parte de las revistas o de los medios incluyen incluso una zona con blogs con contenido generado directamente por usuario se ha adoptado el lenguaje de medios de comunicación de los redes sociales en los medios de comunicación de manera natural y se está haciendo un tipo de comunicación muy móvil y muy a la orden del día estamos ante un momento en el que el periodismo también es móvil y nos vamos a retransmitir cualquier cosa no solo en el lugar en el que se produce la noticia sino que además lo hacemos cada vez con medios más sofisticados pero al mismo tiempo más pequeños lo hacemos a través de móviles utilizamos un lenguaje muy directo y utilizamos las mismas estrategias o parecidas pero adaptadas a los medios de comunicación las mismas estrategias que utilizan las marcas para llegar a sus usuarios o a sus lectores os pongo algunos ejemplos de cosas que hacemos en medios que tienen mucho que ver con el digital y mucho que ver con el móvil cuando los periodistas van a las ruedas de prensa o a los eventos grabamos vídeos a través de móvil muy directos muy rápidos donde se da una información que quizás solo está dirigida para medios sociales hay información hay contenidos que desde los medios se crean y se difunden solo para medios sociales no van a aparecer en una página web no van a aparecer en la revista impresa pero son contenidos que están dirigidos específicamente a la audiencia que nos está siguiendo en redes sociales eso mismo se puede hacer a través de las marcas turísticas no todos los contenidos ni todas las ideas van a ser válidas para todos los formatos ni para todos los canales pero sí que hay cosas que se pueden aprovechar y que se pueden hacer específicamente para un solo canal igual que estos webinars que por ejemplo como este que estoy haciendo con vosotros es tan fácil como estar desde casa y plantearnos nuestros pequeños hacemos a veces entrevistas con personas destacadas del sector turístico y a los que entrevistamos de manera online y cada uno está en bueno pues yo por ejemplo que estoy en mi casa y a lo mejor ellos están en sus oficinas y simplemente con un poquito de de creatividad y de inversión en en saber cómo se están haciendo las cosas y cómo se puede mejorar y de qué manera podemos llegar pues se pueden hacer cosas muy interesantes el equipo que estamos usando pues como veis este es el equipo que necesita un departamento de comunicación de una empresa turística o un medio de comunicación dispositivos móviles equipos para desarrollar y diseñar contenidos y poco más mucha creatividad y muchas ganas lo dejo lo dejo por aquí porque además ya son ya me he pasado 45 minutos pero sí que os doy os doy paso a que podáis preguntar a través del chat cualquier duda que tengáis sobre todo lo que hemos visto hoy y en cualquier caso también podéis escribirme a través de este twitter que tenéis aquí arroba l buendía me preguntaba a través del chat una persona me preguntaba Pedro Martín Jurado si vamos a poder disponer de la presentación pues a partir de mañana vamos a colgar el vídeo con toda la presentación que hemos hecho en hosteltour.com barra webinars que lo estáis viendo ahí en pantalla ahora mismo vais a poder ver la presentación otra vez para tenerla y bueno y si queréis preguntarme más cosas podéis preguntarme ha sido un placer estar con vosotros os animo a que me preguntéis me imagino que estáis deseando salir pitando a la conferencia que tenéis ahora programada a las 11 entonces tampoco os quiero quitar mucho tiempo espero que hayáis disfrutado del seminario que os haya sido útil si queréis ampliar algún tema pues también estamos abiertos a que nos mandéis vuestras sugerencias por si queréis ampliar alguno de los temas que hemos visto en el futuro con otros webinars o con otra información más específica ha sido un placer estar con vosotros esta mañana espero que sea provechoso y en cualquier caso me alegro me estáis escribiendo ahora mira me alegro de que os haya gustado la presentación de verdad me alegro también del feedback saber que estáis ahí que me estáis escuchando y espero que seguíais disfrutando de las sesiones que hay programadas para hoy en la sede de Llanes me cuesta que esta mañana tenéis varias sesiones durante toda la mañana dentro de esta escuela de verano y bueno en cualquier caso si queréis nos seguimos hablando por Twitter y con el hashtag comunicando turismo muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima un saludo